Gracias, señora presidenta. Buenas noches. Hace unas semanas celebramos en este mismo Parlamento unas jornadas cruciales para dos de las formaciones que yo represento aquí, la Chunta Aragonesista y el Partido Castellano. Cruciales porque trataban de un tema fundamental para la supervivencia de sus territorios, la despoblación. La terrible despoblación que ha hecho perder al medio rural castellano el 75% de su población en 100 años, o que ha provocado que muchas comarcas de Aragón tengan una densidad de población inferior a tres habitantes por kilómetro cuadrado, lo que, según los estándares internacionales, equivale a un desierto. ¿Es que Castilla y Aragón no merecen futuro? ¿Es que no son Europa? El Estado español ha recibido más de 300.000 millones de euros para fondos de desarrollo rural y de cohesión, y no han servido para nada. Se ha despreocupado de su deber y ha condenado a Castilla y Aragón a una sangría permanente de sus gentes, sin esperanza ni proyecto de vida a su tierra. Pido a la Comisión que asuma este problema, que refuerce y vigile el uso de esos fondos y que lo haga rápido, antes de que buena parte de Europa se convierta en un territorio fantasma. Muchas gracias.